Todo lo que fue tú y yo lo acabas de perder Que tú no seas tan caprichosa y mala mujer El día que tú quieras conmigo volver Yo le pondré precio a mi querer Si dice que te quiero, ya no te creo Que yo soy tu vida, eso es mentira Si dice que te quiero, ya no te creo Que yo soy tu vida, también es mentira Ya tú ves que todo termina, ya tú ves que todo se acaba Este mundo no dura nada, mi amor Ya tú ves que todo termina, ya tú ves que todo se acaba Nuestro mundo no dura nada, mi amor Todo lo que fue tú y yo lo acabas de perder Que tú no seas tan caprichosa y mala mujer El día que tú quieras conmigo volver Yo le pondré precio a mi querer Si dice que te quiero, ya no te creo Que yo soy tu vida, también es mentira Si dice que te quiero, ya no te creo Que yo soy tu vida, también es mentira Ya tú ves que todo termina, ya tú ves que todo se acaba Nuestro mundo no dura nada, mi amor Ya tú ves que todo termina, ya tú ves que todo se acaba Nuestro mundo no dura nada, mi amor Ya tú ves que todo termina, ya tú ves que todo se acaba Nuestro mundo no dura nada, mi amor Ya tú ves que todo termina, ya tú ves que todo se acaba Nuestro mundo no dura nada, mi amor